Bailando Bailando El cuerpo de niño llenando el vacío Y cubriendo la luz Bailando 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 Se juego por dentro Me van oteciendo, me vas aturando Como un cuquitito Que indica la mente en la torre A la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Y con esta memoria Con todo tu compasía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Venir contigo Venir contigo Una noche loca En esa boca Yo quiero estar contigo Venir contigo Venir contigo Una noche loca Con tremenda Nota Oh 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 Wow Come on Yo te miro y tu me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarle Abrazarte Y sentir la magia del dolor Y sentir la magia del dolor Bailando 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 El mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 El lobo Ya no puedo más Ya no creo más Dio